Let's go Solo tú y yo Pegadito bailando esta noche En mi cama no vemos más calor If you want me baby, no you can't call I'm on a call Ya te vi, te busqué Quedé curioso, a qué sabe tu piel Cómo puede ser que sin conocerte No dejo de pensarte Me sabes provocar, no tenemos que hablar Imaginarlo ya no es suficiente De ti quiero probar, tu cuerpo provocar Tenerte de frente Solo tú y yo Pegadito bailando esta noche En mi cama no vemos más calor If you want me baby, no you can't call Me, call me De camino nos comemos en el coche Y enseguida nos vamos al ascensor If you want me baby, no you can't call Me, call me Got you on my mind Get me all the time Stop making excuses when you're already mine I know you know I want you bad, I want you bad baby Do anything to get you close To get you close to me Ya te vi, te busqué Quedé curioso, a qué sabe tu piel Cómo puede ser que sin conocerte No dejo de pensarte Solo tú y yo Solo tú y yo Pegadito bailando esta noche En mi cama no vemos más calor If you want me baby, no you can't call Me, call me De camino nos comemos en el coche Y enseguida nos comemos en el coche If you want me baby, no you can't call Me, call me Wanna have some fun Wanna have some fun Wanna have some fun The night's too young The night's too young The night's too young La night's too young Solo tú y yo Pegadito bailando esta noche En mi cama no vemos más calor